¿Qué es el mercado de carne en la ciudad de México? Tengo 3 o 4 años, tengo whippers, que son como un denominador galgos medianitas, y yo me encontré con un bicho que estaba por ahí perdido, que era la falta de collares para ellos, que eran los collares que comandé, que son collares extraordinarios para el trabajo de adiestramiento, sobre todo el adiestramiento positivo. Y yo empecé a hacerlos para mis perros, hace más de 4 años, hace como 6 años, trabajaba yo en una empresa de publicidad, imagínate, dejé las plantas de publicidad, y un buen día de semana le dije a hacer esto, esto me gusta, me acasen mis perros, y así fue como empecé. Empezamos los collares, luego abrí que las placas, y hemos ido creciendo, tenemos juguetes, tenemos paliacates. Y padrísimo porque estos productos, si tú buscas un buen collar para tu mascota, normalmente vas a encontrar que son funcionales, pero no son tan bonitos, o si encuentras un collar muy bonito, no es tan funcional, y esta marca, estos collares, tienen ambas cosas. ¿Cuál es la ventaja de estos collares? Te platico sobre las ventajas, ahora tengo una más chiquita, pues. Los collares martingale, no sé si tú has platicado sobre ellos en tu canal, seguramente. No. ¿No? ¡Cache! Bueno, ok, los collares martingale son collares de contención. El manejo del collar que tienes que, en la argolla donde se sostiene la correa, si el perro llega a jalar, cierra el collar, entonces tensa, y va a ayudar a evitar que el perro descargue, esa es como la función principal del collar martingale. En cuestiones de adiestramiento, es un extraordinario sustituto de cualquier cadena de castigos, y es que tu perro ya la trabaja. Porque ya con cualquier estímulo, el perro va a responder sin ningún inconveniente. Y bueno, tenemos como otros extras, ¿no? Nosotros trabajamos collares muy anchos, para ayudar a no lastimar el cuello del perro, ayuda también a no lesionar cervicales. Y por la parte de adentro tiene una tela como muy suavecita, para ayudar a no lastimar el salón. Entonces, tiene como muchísimas ventajas. Y como tú dices, el cruce del salón. Claro, porque a diferencia de un collar de castigo, o collar de ahorque, en vez de que cierre y no tiene fin ni ahorca a tu perro, este sí tiene la función de que cierra, pero tiene este tope en el cual ya no vas a ahorcar a tu perro. Otra de las ventajas es que mucha gente prefiere mantener flojo a su perro, no quiere tener el collar tan justo. Exacto. Les gusta mantenerlo flojo. Normalmente, el collar, si tomas el collar, se sale, y con este evitas que salga de la cabeza. Simplemente para evitar que se le salga y lograr contenerlo. Está padrísimo. Y platícanos de los diseños, de las telas, porque tienes tantos diseños, porque hay tantas telas tan bonitas. Bueno, yo tomé un color liso, pero... Sí, bueno, tenemos un montón de diseños. Con muchísimos diseños padrísimos. Tenemos muchísimos diseños, porque me encantan las cosas lindas. La verdad, esa es la razón, ¿no? Me gusta que mi perro se vea bien, y si mi perro se ve bien, porque no se va a ver bien los demás perros. Claro. Y esa es la única razón de que haya como gran variedad de telas. Poder ofrecer algo para todos, algo con lo que se pueda mostrar la personalidad también mejor, ¿no? O sea, ¿qué cargos todo tiene que ser el vestido simpático? Claro. Y me platicabas que tiene una producción exclusiva. ¿Cómo es esta producción? ¿Tienes temporadas? Sí, claro. Pues mira, ya llevamos más de tres años, trabajamos con nuestra familia, tres años y medio. Y más o menos, cada medio año, sacamos una temporada distinta. Trabajamos solamente cierta cantidad de tela. Cuando esa tela se agota, nunca más vuelves a ver si colla. La cual también se vuelve un objeto deseable. Claro. Y de alguna manera emisiones limitadas, ¿no? Exacto. Es el diseño, ¿no? Y platíquenos también raro acerca de las plaquillas. Las placas también es buscar un poco más allá de los huesos y las patitas. Y como esto que siempre está en el mundo de los perros. Estamos bien enfocados en el rollo del diseño. Nos gustan las cosas bonitas. Nos gustan las cosas que hablen el perro, ¿no? De cómo es él. Y pues todo lo que trabajamos, en realidad, es el diseño de manera personal. Perdón. Trabajamos con el dominio nacional. Se pintan a mano, se recinan a mano. Evidentemente, el grabado no se hace a mano, pero todo lo demás sí se trabaja a mano. Y sobre todo, como todo lo que hacemos, es mexicano. Claro. Y me decís que son personalizables. Sí. Podemos ponerle el kilómetro del perro y todo, pero tiene un tratamiento especial, me decís. Sí, déjame enseñarte una placa. El tratamiento que tiene la placa es, justamente, tiene una capa de resina por el frente para ayudar a proteger todo lo que es la pintura. Y por la parte de atrás, una vez que la placa queda grabada, seleccionamos otra capa de resina para ayudar a proteger el grabado. Entonces, ya no hay de que tu perro mordió la placa o se revolcó y los rayones acabaron con el grabado. Pero la idea es que siempre esté... Finalmente, el perro mordió al de la placa. Más de que esté bonita, el perro puede estar ahí. Claro. Muchas gracias, Ana. ¿De qué? Si quiere, quien quiera, ¿cuántos productos no los puede encontrar? Pueden encontrarlos en extraordinario.com. Pueden encontrar ahí cualquier cantidad de distribuidores. Pueden venir y comentar aquí a nuestra tienda o vídeo que estamos en San Ángeles en la ciudad de Barcelona. Muchas gracias, Ana. Y bueno... Gracias a ti. Bueno, así es para nosotros. Recuerden darnos like, suscribirse a todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Yo soy Rufrabe y estás haciendo así. ¡Gracias! 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 Gracias.